Tu cita con Nelly Hoy estoy muy feliz con esta visita que tengo aquí. Mi gran amigo Francisco, Diego y David, que han formado una compañía que se llama Latinx Consulting. Ustedes recuerdan a Francisco porque tiene muchos años siendo parte de Cita con Nelly, hablando de Regens, que tuvo muchos años y mucha experiencia ahí. Pero mejor le pregunto a ellos qué es Latinx Consulting. Latinx Consulting es una compañía latina de mercadeo y publicidad. Diego, quiero que me explique. ¿De dónde vino esa idea? Pues mira, nosotros queríamos crear una agencia latina para promover los culturas y los valores latinos que todos tenemos en común. Y después de trabajar muchos años en el mercado multicultural, nos dimos cuenta que faltaba una agencia latina que ayude a compañías a entendernos mejor como una comunidad. Entonces nosotros intentamos crear programas que ayuden a los nuestros, la comunidad latina. Explícame tú, Francisco, ¿qué tú visualizas para nuestra comunidad? O sea, ¿cuál es el futuro? Bueno, en realidad visualizo un futuro brillante. Tenemos todos los ingredientes para poder ser una comunidad con mucho éxito y prosperidad. Tenemos que estar enfocados en trabajar con personas en el sector público, políticos, que quieran en realidad trabajar con nosotros, que respeten nuestra cultura, nuestros valores, y que quieran que nos mejoremos y que avancemos en este país. Todos tenemos una cosa en común. Todos tenemos una historia de cómo llegamos aquí. Y todas estas historias son muy distintas. Lo que sí tenemos en común es que estamos aquí. Y somos responsables por lo que hacemos de ahora en adelante para poder desarrollarnos. Eso está muy bueno porque muchas veces tratan de dividir que estos son de este país, de otros no. Todos somos latinos y tenemos que defender nuestros derechos como latinos. Eso es verdad. Tenemos que estar siempre enfocados en mejorar todo para la comunidad. No para un individuo en la comunidad, pero para toda la comunidad. Entonces yo quiero que ustedes me digan, Latinx Consulting, ¿cuál es su granito de arena que va a poner para ese futuro? ¿Cuáles son los planes de ustedes? Lo importante creo que es estar todos unidos como una comunidad, porque así realmente podemos efectuar el cambio necesario. Entonces da igual de dónde habéis venido, pero una vez que estamos aquí en este país, es nuestro país. Y como una comunidad latina, tenemos que ayudar a apoyar empresas, candidatos políticos, grupos, que tienen nuestros mejores valores en mente. Entonces con Latinx, concretamente, lo que nosotros hacemos es crear programas que ayuden a los nuestros en áreas de salud, de trabajo, intentar bajar un poco esa disparidad que hoy en día sentimos. Lo importante es que todos estemos unidos y por favor comuníquense con Latinx Consulting. Nosotros queremos ayudar a empresas latinas a crecer y a apoyar a los nuestros. Y también creamos programas con compañías ya establecidas a llegar a los nuestros, a poder promover sus programas y sus servicios a la comunidad latina de una manera que nos ayude a todos. Muchas gracias por venir a Cita con Nelly. Amigos, si desean alguna información de esta compañía, el teléfono y el website está en la pantalla. La pregunta que ustedes tengan, ahí estarán unos jóvenes aquí, porque te puse joven también, dispuesto a contestarle. Sí, Nelly, somos jóvenes siempre. Claro que sí, todos. Diego, me dijo un pajarito que tú tocas guitarra, que no solo sabe de publicidad, de mercadeo, sino que también tocas guitarra. Vamos a hacer una demostración, a ver si es verdad. Me encantaría, sí, Nelly, gracias. Pues busca tu guitarra. Venga. Pues voy a tocar una canción que se llama Sons de carrillones, es una canción brasileña y se la quiero dedicar a mi madre, que era su cumpleaños. Parabéns, mamá. Sons de carrillones. 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 Sons de carrillones.